Por la blanda arena que lame el mar Tu pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pena oscura Llegó hasta el agua profunda Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina destina de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y decorar Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Irán a jugar Junto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas donde estoy Dile que me he ido Te vas Alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida Alfonsina vestida de mar Y te vas hacia allá como en sueños Y te vas hacia allá como en sueños Y te vas hacia allá como en sueños